Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial por parte de la fantasía hecha realidad, Sonido Enigma. Vamos a crear este pequeño video rápidamente para hacer una recomendación a toda la bandota sonidera. Para usted que requiere de publicidad, discos y sonido, ¿qué mejor con mi carnal? Gerso, por supuesto, las tres cosas en uno. Mi carnal, discos, publicidad y sonido. Gerso, te lo recomienda, Sonido Enigma.